¿Qué pasa con Silvia Bufaglini? Mariano Ferreira, de Cotiqui Santillán, de Rosiano Arrúa, de Rafael La Huel, de Miguel Maldonado, perdón, bien digo, y en la masacre de San Miguel del Monte. Bueno, larísima trayectoria que seguramente lo van a poder aportar, una mirada singular de esos sucesos. Y antes de llamar con ella, presentada, Merlo, creo que teníamos algún programa que también nos puede salir un poco de marco y de contexto de lo que vamos a estar charlando. Si se desmutea a Merlo, lo escuchamos con mucho gusto. Estaba respetuosamente escuchándolo, por eso se ha silencio, Castilla. Dice, buen día, soy Héctor de Lanús. El 20 de diciembre del 2001 estaba trabajando en la calle y vi con angustia gente pasando con mercadería y algún saqueo. Triste consecuencia del menemismo y su continuidad con De La Ruga. Gracias a Dios, después de tanta oscuridad, salió el sol el 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner comenzó los mejores 12 años que vivimos en Argentina. Saludos a todos y todas que van a exponer en el programa. Y finalmente, Javier, por ahora, dice, yo estaba en la oficina en Parque Centenario y tenía mucho trabajo y no me enteré de lo que pasaba, pero veía a mis compañeros que nunca iban a una marcha, que nunca iba a ir a una marcha, prepararse para ir a Plaza de Mayo y me di cuenta que era algo grave lo que estaba pasando. Cuando volví a mi casa, prendí televisión y la radio y me di cuenta que era un error. Esta es Teresa del Parque Patricio y le agradecemos los mensajes. Bueno, dos desajes que podrían sumarse a la experiencia de Corta la Brocha, ¿no? Llamar, mandar su audio, contarlo, ¿se acuerdan? Al 239986, hay lo que es la vista corta, 86634, los números son muy pequeños. Ahí se pueden contactar con ellos. Bueno, los sucesos del 19 y 20 de diciembre, como dijimos al principio, siguieron en todo el país. Hubo 39 víctimas, 39 asesinatos, vamos a decirlo en términos concretos, en todo el país. 6 de esos se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron los asesinatos de Carlos Sandirón, de Gustavo Ariel Benedetto, de Diego Lamaña, Alberto Márquez, Marcelo, perdón, Gastón, Marcelo Riva y Rubén Aredes. Edades que iban de los 24 a los 57 años, las edades de las víctimas. De parte de estos juicios, que ella nos contará, Silvia Bufalini ha sido perito y es una experiencia muy particular porque es una habilidad técnica, objetiva, en la medida que puede darse la objetividad de lo que pasó en aquellos días. Así que Silvia, te agradecemos mucho que una vez más nos acompañes y preguntarte para empezar la charla, ¿qué reflexión podés hacer a partir de tu experiencia de haber sido perita en esas causas? ¿Y cuál es tu vida técnica de un hecho que también tiene que ser ligado políticamente, pero que sin los técnicos perdería mucho el sentido? Bueno, gracias por la invitación. Hola a todos, a todas. Sí, yo me quedé pensando en esto que decías vos, ¿no? La mirada técnica, esta cuestión política, un poco la mezcla de estas dos cuestiones. Yo fui convocada porque en el asesinato, particularmente yo representé a las víctimas, Diego Gastón Riva y Diego Lamaña, ellos dos. A través de él, fui convocada por el CELS para hacer los peritajes. La cuestión acá tenía que ver con que habían sido dos fallecidos, producto de disparos de armas de fuego, pero con prosentiles de plomo cuando se había ordenado desalojar la plaza. Entonces, la propuesta era bastante amplia porque, bueno, cada parte puso muchos peritos. Entonces, fue como un ida y vuelta bastante largo. Después se terminaron unificando las causas, entonces se ampliaban más los puntos periciales. Conclusión, que terminamos haciendo la pericia dos veces porque sumaron también otros peristos en el medio. Entonces, bueno, y lo que se trató, digamos, yo por ahí lo podría circuncribir en lo más importante, que era tratar de establecer de qué lado venían los disparos. Nosotros teníamos una particularidad que era un arma que no se le puede dar una identidad sobre quién la disparó, de qué arma salió, porque las escopetas tienen esa particularidad, lamentablemente. Pero en razón de eso, lo que teníamos que buscar era una manera de establecer de dónde provenían los disparos. Y a través de esta cuestión técnica que tiene la balística y un poco también nos valimos de los testimonios, porque Gastón Riva, que va a la moto y va con un acompañante, porque había muchos testimonios que daban cuenta de que el momento en el que cae Gastón Riva y casi simultáneamente cae la magna. Entonces, un poco vinculando todos estos elementos, los disparos de escopeta, el lugar donde estaba postada la policía federal en ese momento, los testimonios de los testigos, y por sobre todo lo que se les trajeron en las autopsias, a Diego Lamagna y a Gastón Riva, que fueron estos proyectos de plomo provenientes de disparos de escopeta, pudimos establecer de dónde venían los disparos. Y era donde estaba la columna de la policía. Y digo, esto no como un detalle al pasar, sino que había institucionalizado un poco desde las defensas la cuestión de un franco tirador o de disparos entre los mismos manifestantes. Entonces, era importante determinar, si bien no se puede identificar el arma del cual se disparó por esta particularidad que tienen las escopetas, pero sí desde dónde provenían los disparos. Entonces, a partir de ahí, poder establecer eso fue como un paso que después fue defendido pericia con un accidente en el juicio que fue bastante largo y estuvo muchas horas declarando, básicamente, tanto yo como los peritos. Yo hice la pericia como perito de parte, pero la hice con gendarmería, como peritos oficiales. ¿Qué incidencia tuvo tu trabajo de peritaje en la causa y cómo fue la evolución de la causa? Porque no sólo con los sucesos aquí de la Ciudad de Buenos Aires, sino en el interior, en Rosario, lo que fue en Santa Fe, en Tres Ríos. ¿Ha habido mucha... a ver, aparentemente como mucho interés porque las causas no evolucionaran con la rapidez con que debieran, digamos, paros en la rueda, digamos, cobertura oficial, de algún modo, ¿no? ¿Vos percibiste esto en los juicios de los que participaste y de qué modo, digamos, pudo ser determinante el trabajo que vos hiciste en definir las responsabilidades concretas de los homicidios? Respecto del tiempo, fue larguísimo. Creo que el juicio fue en el 2016, ahí vos empezó a trabajar en el 2003. Una cosa, si no tengo presente exactos los años, pero te cuadrar esa dimensión de tiempo. Por esto que te decía un poco, porque después se fueron unificando unas causas, porque iban por un lado unas, por el otro lado iban las otras. Yo no tengo la particularidad jurídica, pero sé que pasó esto. Porque pedíamos material que no nos daban. Por ejemplo, me acuerdo, una de las reuniones periciales que tuvimos con los peritos de gendarmería fue, mira, para hacer la pericia dejamos esto, esto, estos videos, estos testimonios. Mandaban la mitad de las cosas, pasaron dos, tres años y no habían mandado nada. Volvió el abogado del CES, que era Rodrigo Gorda, con quien yo estaba trabajando. Volvió a pedir todo, las otras partes pedían otras cosas. Entonces iban y venían las cuestiones. No nos daban el material. Cuando pudimos obtener el material, hicimos la pericia, terminó la pericia y significó no sé qué cosa, con qué no sé qué otra parte de la causa. Designaron a otro perito de parte más, por lo tanto esa pericia tuvo que volverse a hacer con algunas particularidades más. O sea, fue la verdad y vino, pasó mucho tiempo hasta que terminamos el peritaje definitivo, que fue el que se terminó presentando en el juicio. Y vos me preguntabas la incidencia. Yo creo que poder establecer de dónde se produjeron los disparos, poder establecer por añadidura la distancia de disparos que había entre los manifestantes y quienes estaban disparando, poder establecer con qué tipo de armas se produjeron los disparos, yo creo que eso fue importante a la hora del juicio. Y poder defender eso, porque bueno, obviamente, cada una de las partes pregunta no muy amigablemente. Entonces, poder decir, bueno, esto fue un trabajo hecho de mucho tiempo, porque además llevó muchísimo tiempo a la pericia. Una vez que conseguimos el material, llevó muchísimo tiempo a hacer la pericia también. Conseguimos una moto igual a la que tenía Gasto Riva, porque a la de Gasto Riva se la roban en el lugar. Cuando él cae muerto en la calle, se ve en el video que mientras se están asistiendo alguien se roba la moto de él. Así que, bueno, teníamos la marca de la moto. Conseguimos una moto igual, conseguimos una persona, un gendarme que ofició de Gasto Riva, de la misma contextura, porque eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace un peritaje. De la misma altura. Habíamos hecho un relevamiento del lugar del hecho en la avenida de Mayo previamente, así que teníamos una planimetría de las distancias en las que podía haber caído Gasto Riva y Diego la Magna, un poco apoyado también con las testimoniales. Fue un trabajo muy largo, una vez que conseguimos el material. Y después fue lo que se presentó en el juicio y lo que se defendió en razón de todo este trabajo previo. No fue una cosa hecha de manera desprolija o improvisada. Se trabajó mucho sobre esto. Entonces, después, la verdad que se defendió, yo creo que tuvo incidencia en el resultado, por lo menos así lo dice la primera sentencia. Yo te conozco los pasos del postjudicial, pero está citado, por lo menos, lo que charlamos en el juicio. Está citado. Silvia, esto, por lo que vos describís, y para los que no tenemos mucho conocimiento, da cuenta de que es un trabajo científico, un trabajo muy objetivo, digamos. Hay mucha evidencia, no son cosas que se puedan inventar. Uno tiene que, seguramente, para respaldar cualquier elaboración de cómo fueron los hechos, cuenta seguramente con todo un sistema, una metodología, una cantidad de elementos que son objetivos. Después puede haber interpretaciones, pero tiene que haber elementos objetivos. ¿Cómo puede ser que intervengan distintos peritos, y que tengan distintas intencionalidades políticas, y que salgan cosas disparatadas? Por ejemplo, no voy a detallar, no voy a detallar, porque no lo conozco, pero me acuerdo con el tema de Nisman, que era como que había todos los peritajes que coincían con una cosa, y después saltó alguien, que no sé quiénes fueron, y decían todo lo contrario. O sea, ¿cómo puede ser? Esto acá pese a los políticos, porque desde los técnicos no tendría que haber tanta diferencia, ¿no? Yo creo que hay demasiados artilugios que uno puede utilizar, y que además está dispuesto a hacerlo, ¿no? Digo, me parece que por ahí pasa la confedad. Hay artilugios que uno puede utilizar, y tiene que estar dispuesto a hacerlo. El trabajo, la verdad que un poco se ve la ideología política, y sigue un pensamiento político, pero el trabajo debe ser objetivo, y eso es lo que para mí me parece a mí que marca la diferencia. En este caso, particularmente, el 20 de diciembre, hablaban de francotirador. Vos imagínate que hace un francotirador con una escopeta. Para que te des una idea, una escopeta es un arma de dispersión. ¿Por qué? Porque dispara nueve proyectiles, por ejemplo, les doy plomo, que son a una persona en este caso, nueve proyectiles, calibre casi nueve milímetros, a la vez, todos juntos. Si yo te digo que quiero ser un francotirador, no voy a usar ese armamento, porque la verdad es que puedo matar a diez personas alrededor, o a nueve por lo menos, y a las que quiero matar, no. Entonces, es un absurdo pensar en un francotirador con este tipo de armamento. Ahora, la pregunta incluso en el juicio fue, si no valoramos otro tipo de proyectiles, como para poder avalar esta teoría del francotirador. Y la respuesta es muy simple. Si yo de una autopsia tengo un determinado proyectil, que en este caso fue una posta de plomo, ¿por qué voy a valorar otras posibilidades de otros disparos? Digo, es como si vos me dijeras, bueno, no sé, pero digo, pasándolo a lo vulgar, voy a comprar un par de sandalias. Bueno, pero no te digas de cuánto están las botas. Y no, la verdad, no, ¿qué crees que te diga? Vemos un par de sandalias, o sea, es lo mismo. Había recuperados prosentiles que corresponden a un disparo de escopeta, de plomo, de contuchería múltiple, esa es la denominación técnica, y la pregunta del juicio fue, bueno, no valoraron el disparo con un fusil, y no. ¿Y por qué? Y porque lo que se recuperó era autopsia, fue eso. Y eso es objetivo. A eso respondo yo con tu pregunta. Eso es objetividad. Ahora, después que uno utilice diferentes argumentos para poder sostener esto, o sea, es otra cuestión. Digo, me parece como que los resultados pues hablan por sí solos. Yo puedo demostrarlo esto. El otro verá cómo se las arregla. Silvia, a lo largo del país, en los distintos hechos de violencia institucional, que generaron, como decíamos antes, 39 muertos, hubo en algunas provincias, digamos, algunos resultados judiciales de condena, en el caso de Rosario, en el caso de Entre Ríos. Aquí, en los casos de Capital Federal, en los que vos trabajaste, y que involucraron a las personas que mencionamos al principio, ¿se llegó a individualizar algún personal policial que haya efectuado los disparos? No, eso es un poco lo que te contaba recién. Porque las escopetas tienen una particularidad, que la cartuchería de escopeta, vos no podés, al proceder de la escopeta, me podés atribuir un arma específica. ¿Por qué? Porque no tiene unas características esa arma, que sí la tienen los revólveres o las pistolas, por ejemplo. Se llaman estrías. Los cañones de las escopetas no lo tienen. Por lo tanto, vos no podés decir, bueno, salió del arma de Castellucci, suponete. No, eso no lo podés decir con un disparo de escopeta. Entonces nosotros tenemos que valer con qué? Con el lugar de donde se produjeron los disparos. Y por eso sostener, bueno, mirá, este disparo es cierto, no se lo puedo atribuir a alguien en especial, pero puedo decir que vino desde este lugar. ¿Por qué? Por la distancia, por la dirección, por los testimonios, en fin, por un montón de otras valoraciones que se tuvieron en cuenta cuando se hizo la pericia, ¿no? Bueno, hay otra cosa, Silvia, que diciendo en este tema de que es una cuestión tan técnica, tan precisa, que hay posibilidades de determinar que, y ahí me meto en un baile que no me corresponde, pero digamos, distancias, cantidad de gente y compañía, si los disparos que habrán sido en lugares vitales si provocaron la muerte, ¿podrían haber sido en otras zonas como para neutralizar a esas personas y no producir una muerte? No sé si me explico. No, porque lo que vos me estás preguntando es exactamente un poco lo que te decía recién sobre sostener la idea de un francotirador. Los disparos fueron con escopeta, la escopeta es para dispersar. Uno dispara y no sabe a quién le va a pegar. Entonces no puede, no es un dama con la que uno vaya a apuntar y van apuntando, yo digo que le voy a pegar a fulano de la sustancia. Yo disparo, los proyectiles que forman el cartucho de escopeta viajan juntos a una determinada distancia, se golpean entre sí y después se empieza a abrir y eso es descontrolado. Entonces, por eso yo te decía, pensar en sostener una teoría sobre un francotirador con este tipo de arma es absurdo porque podría haberse muerto otras personas y no la que uno quizás está queriendo apuntar directamente. Y sobre la dirección que vos decías, tampoco es posible en este tipo de armamento por esta cuestión. Porque quizás vos apuntás con una dirección y la justa se volvió con la otra antes de salir y cayó para abajo y vos apuntaste para arriba. O sea, se descontrola ese disparo. Así que esto no es posible en este caso. Ahora, si el disparo es con un escopeta, si el disparo es con fusil, si el disparo es con pistola, eso sí es factible. En este caso, no se lo aplica eso. Sí, estamos ya terminando el programa. Cuando te presentamos, bueno, te presentamos, dijimos que además de tu participación como perita en las causas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que participaste en una cantidad de casos muy resonantes, digamos, supongo que vinculados al CELF, ¿no? Este, el caso de Mariano Ferreira, después de Quisantillán, Luciano Arruga, Nahuel, Maldonado. ¿Cuál de estas causas te resultó para vos más significativa? No más importante, porque en el trabajo del perito todas las causas son importantes, ¿no? Pero, ¿cuál de todas estas causas a ver, planteo de esta manera, te exigió más desde el punto de vista técnico para llegar y lucidar la verdad? ¿Cuál fue la más compleja con la cual te encontraste con mayores dificultades, porque son todas causas muy emblemáticas? No, no tengo presente mayor o menor dificultad, porque eso se presenta de acuerdo como es la causa en sí o de las variables que pueda tener una causa, no puede ser dispararme de fuego, en el caso de Santiago fue otra situación, en el caso de Rafael Nahuel fue un disparo arma de fuego, pero en otro contexto, porque era una montaña, digo, esas son variables contemplativas dentro del trabajo pericial que ofrecen dificultades o no conforme se va desarrollando la causa. Yo lo centraría más en esta cuestión mediática, ¿cuál fue más difícil mediáticamente, diría? Porque, por ejemplo, el 19 y el 20 de diciembre empezó a tomar preponderancia hace poco tiempo. La verdad es que a mí no me habían llamado anteriormente para hablar del 19 y 20 de diciembre, y pocas veces me llamaron para hablar de Mariano Ferraira, por ejemplo, pero ponele Santiago Maldonado o Rafael Nahuel tomaron como una magnitud mediática muy, muy importante y ahí es difícil el manejo, porque vos decís una cosa y los medios dicen otra, porque vos te vas a ir a ir a un lugar conforme tu dictamen, y entonces se empiezan a oscilar por vos más de lo que oscilas vos. Uno trata más o menos siempre de mantenerse al margen de ciertas cuestiones, no es fácil, pero bueno, digo, el trabajo es objetivo, yo no estoy acá para conformar a la gente, yo estoy acá para trabajar. Después, si les conforma mediáticamente es mejor, y si no les conforma, bueno, veré la manera de salir ilesa de esta situación que me ha pasado, me ha pasado. Pero fuera de eso, complejidad, creo que todas son complejas en sí mismas. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo que siempre es buena disposición para compartir este tema que tiene que jugar con tu trabajo, que además es tan complejo y que tanta importancia tiene, y a veces no se valora o a veces no se comprende de esta manera en el desarrollo de las causas judiciales. Así que, bueno, nos parecía que era un enfoque interesante o una mirada distinta, así que es para hacer esta recuperación que queremos hacer, que quisimos hacer aquí en los miembros para otro lado con la crisis del 2001. Así que, bueno, te agradecemos mucho y le decimos a nuestros oyentes que puedan volver a escucharnos de 2021, también a la por Spotify como contante Merlo y que nos vamos con el tema musical que yo me salté al principio de esto y que tiene que ver y que está dedicado a una de las víctimas más emblemáticas de esta crisis de 2001 que es el 8 de Plata. Así que nos vamos por ese tema. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias.